El Azar Gómez es un actor, cantante y modelo mexicano nacido en Ciudad de México el 29 de mayo de 1986. En España lo hemos visto en telenovelas como Reverde, Las tontas no van al cielo, Cuando me enamoro, Amores verdaderos o Muchacha italiana viene a casarse. En este vídeo os vamos a hablar de todos sus trabajos. Empezamos en 1995 con Aderecho, Yarderbez y Retrato de Familia, En 1996 le sigue Luz, Clarita y Azul, En 1997 Mujer, Casos de la Vida Real y Mi Pequeña Traviesa, En 1999 Cuento de Navidad, En el año 2002 Crease 406 y Así Son Ellas, En 2004 Inocente de Ti, En 2005 Reverde, En 2007 Lola Erase Una Vez, En 2008 Las tontas no van al cielo, En 2009 Verano de Amor y Pierde Estrellas y Atrévete a Soñar, En 2011 Cuando me enamoro, En 2012 Miss 15 y Amores verdaderos, En 2014 Bailando por un sueño y Muchacha italiana viene a casarse, En 2016 Simplemente María, En 2019 Silvia Pinar frente a ti y Resistiré, Y En 2020 La Mexicana y El Güero Ahora recordar que en la descripción de este vídeo que estáis viendo viene siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la vamos a ir actualizando conforme el artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando alguna de estas pudiesen también ser emitidas en España Y ahora preguntaros acerca de vuestras opiniones con Eleazar ¿En qué telenovelas lo habéis visto? ¿Qué personajes os gustaron más? Todo lo que nos queréis contar lo podéis hacer aquí en los comentarios de este vídeo Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros ¡Suscríbete al canal!